¿Qué es lo que es? Esto es el blog, el blog, el blog es mío con los tigers aquí. Los delincuentes, los delincuentes. Ahí está el bonitillo fresa, lo que más priva, lo que más se maquilla, lo que más uh. Tenemos aquí detrás, Popi Calle, Popi Calle, mira para abajo porque no puede mirar para arriba. Popi Calle está en hambre. Él está ahí, que él sí. Popi Calle, saluda a la cámara. ¿Cuánto paréntesis ha metido ya? He metido 800 que yo cuento un pan. Ahí está preparando un super, un super pan con aguascate. Tenemos a Wellington 30. ¿Está grabando ya? Hace rato. Ok, seguimos de nuevo. Seguimos hoy, esto es una cosa que vamos a hacer, una cosa mástica, social y no se sabe dónde se va a parar esta cosa. Esto no se sabe a dónde va a pasar. Mira quién está aquí, el que dice que nunca es tarde. Nunca es tarde, me lo metí con usted. De verdad, como lo pones ahí, estamos ya, porque estamos metiendo un pan, un salame, un salame, un salame y un salame. No hay que darle más nalgas, ni culitos, ni nada, porque esto viene durísimo para YouTube. Y la que ya está mueve . ¡Qué delante cualquier!